Y en los reclamos en las calles. Tremendo lo que está pasando en Misiones con absoluta indiferencia del Gobierno Nacional, que estaba preocupado primero por el acto en una par, mañana por lo que va a hacer el propio Javier Milei en Córdoba. Vos me preguntarás por qué elige Córdoba, bueno, porque es la provincia de Cona. No es por una cuestión nacional y patriótica, sino porque su perro nació ahí y él decide pasar el 25 de mayo en tierras de Cona. El que puede, puede. Pero en Misiones no puede. En Misiones no puede. Y está Quique en comunicación con nosotros. Quique, contame, ¿en dónde estás ahora? Bueno, nosotros estamos recorriendo todavía, vamos confundidos ya, porque está todo mezclado. Ay, se corta. Vamos a sacarnos alguna de las carpas, porque como te decía, está haciendo muchísimo frío, fíjate, la temperatura ahora más o menos 4 grados, 5, nos están diciendo por acá la temperatura ahora, entonces bajó de golpe y hay mucho frío. ¿Cómo anda? Hola. Nos metemos en las carpas por acá, vení, 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 vení. A ver, vamos a meternos por acá. A ver si podemos, vení, vení. Es prácticamente ya acampando, hicieron una casa acá adentro. Exactamente. No sé si se llega a ver bien acá. ¿Cómo andás? Decime tu nombre. Patricia, Vivi, para lo más conocido. Venimos de Bonplan, estamos hace 7 días aquí en el Acamp. Wow. De Bonplan y si vinieron con todo, ya veo acá. Con todo, vinimos, sí, nos juntamos, al principio éramos 3 colegas y el marido de una de ellas, que es el que nos acompaña, porque viste que siempre se necesita una figura masculina para que nos ayuden los quehaceres, porque es como estar en casa. Sufriendo. A ver, contame, vos estás en una escuela rural, estás en una escuela común. No, trabajo en la escuela 13, número 13, ahí madre de pueblo, desde el pueblo de Bonplan. Tengo un turno a la tarde, soy maestra de quinto grado con 21 alumnos. Bien, ¿cuánto estás cobrando? Y hoy, mi sueldo ahora que nos enteramos todo hoy, nos llega a 500 mil pesos. ¿Cómo nos enteramos hoy? Contame. Nos enteramos hoy porque ellos mostraron, visibilizaron, serían los recibos de sueldo. Y, bueno, nos enteramos que ese es el gran aumento que anunció el gremio mayoritario por parte del gobierno también, de acá de la provincia, que es UDPM. ¿Y ustedes no están de acuerdo con eso? No estamos de acuerdo porque eso fue un acuerdo que hizo... Yo te explico cómo es, Enrique, el tema de las paritarias, el diálogo, la mesa, el diálogo, Centra, Calmisiones. Ellos dicen llamarse el gremio mayoritario. No es así. ¿Por qué? Porque hay muchos gremios que ellos le dicen decidentes, porque no están formados como gremio, no tienen personería jurídica. Entonces, ellos se rigen por lo que UDPM le dice. Si vos te vas al Ministerio de Trabajo y preguntas en el tema de UDPM cuántos afiliados tiene UDPM, UDPM no debe llegar ni a los mil afiliados, porque hay una desafiliación que viene ya desde el 2020, cuando ellos empezaron a mirar para un costado, hacerle un costado al colega, al maestro, al profesor, al docente de misiones, y decir lo que quiere que diga el gobierno. Ahora, hace unos días atrás, se juntaron con el gobierno, ellos se juntan para la foto. El gobierno va y le dice, bueno, esto hay para los docentes. ¿Qué hace UDPM? Mete el gancho, el grillo caballero sale en todas las fotos, viviéndose grande. ¿Qué hace nosotros? Nos ahorca económicamente. La pregunta es, ¿cuál es el número mágico para que esto se levante? ¿Cuál es el número mágico que el gobierno tiene que ir a decir, los docentes, está esto, y ahí se resuelve todo? Vamos a preguntarle, vamos a preguntarle, ¿cuál es el número? Ay, qué lástima. Se levanta todo, ¿cuál sería el número? Nosotros estamos pidiendo ahora, en conjunto con la policía también, estamos pidiendo un número que se acerque a la canasta básica. Queremos eso, el número que se acerca a la canasta básica. Lo mínimo, ¿no? Se pide el 100%. El 100% de aumento, porque nuestro básico ahora está en... Estaba 74.980, ahora el básico se fue a 100.000 pesos. Ahora lo lamentable es que el gobierno, no sé si a dedo, cómo empezaron los descuentos por la base. No, 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 una vergüenza, chicos. No, es terrible. ¿Sabés qué quiero declarar, Enrique? Que un docente que hoy empieza a trabajar en la docencia, que al Misiones cobra 290.000 pesos, 290.000 pesos. Es mentira que el que recién se inicia gana 400.000 pesos. Vos tenés que tener una antigüedad de 4 a 5 años y más. Sí. Quique. Cobrar más de 400.000 pesos. Quique, dame un punto, voy a Sol y de Sol voy a Melina. Sí, mirá, nos escribe también la policía de Misiones, me dice, mi sueldo como sargento de policía con 15 años de servicio es de 490.000 pesos. Qué bárbaro. ¿Quién vive con eso? O sea, nadie, no se puede llegar a fin de mes. Bueno, ahí nos manda. Ahí está, bien, y gracias a la gente que manda mensajes. ¿A dónde, Sol? Al 1144-479812. Y me voy con Melina. Porque como todas las tardes, y lo digo con mucho pesar, recibimos en este sector del estudio a todos aquellos que ya no están...